No fear Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteo Sojuela En el mapa isobárico apreciamos como se va alejando el frente y se acerca el anticiclón de las Azores Nos va a rozar un frente debilitado que dejará algo de nubosidad Vientos del noroeste y temperaturas un poco más altas Hoy martes en La Rioja tenemos intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios Vientos del noroeste disminuyendo al final a componente norte en general flojos El miércoles en La Rioja será una jornada con cielo poco nuboso o despejado Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso notable Vientos variables tendiendo a componente sureste en general flojos Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!